Sillumalo 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 El estado ubicado al norte de la repílica mexicana Uno de los grandes pasos y semilleras de grandes intérpretes Los mochis Los mochis Es la tierra que lo dio a ser Y consolidarse como uno de los intérpretes ¡Más destacados! ¡Vamos junto a ello! ¡Ahora su gente! ¡Que está aquí! ¡Venga, gracias! 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 Entonces, sen�os, adiós... ¿Te sientes cuando depresionemos almas? Porque a veces se les miran sobre la imaginación Porque a veces pido el cielo que le mande tu calor Ya ves, su talento Por esa niña la gente Si el ritmo se trata muy bien Chucas, chucas No pude olvidarte Ya ves, no pude abandonarte Me pierdo un día de tu vida Y no soy fuerte Su entrega y su empeño Y darte lo mejor Su música, su música No te olvides de los cantos No te olvides de la sierra No te olvides de este amor Y así con tu primavera Muy bonita, muy bien Un avión, muy bien Y tú a la sierra Y tú a la sierra Pa' que te la cuelgas Y tú a la sierra 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 No te olvides de la sierra No te olvides de la sierra A nuestra pena sin miedo Andemos a recordarla Y a ser que sea el cielo Descansa en paz, madres y nada Algún día nos vemos Para ti, porque quizás A nuestra pena sin miedo Y a ser que sea el cielo Descansa en paz Y a ser que sea el cielo Y a ser que sea el cielo Descansa en paz Para ti, porque aquí está Señoras y señores Dando con cariño Para todos ustedes Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Y a ser que sea el cielo Y a ser que sea el cielo Y ahora se fue con la raza Desmarroza Y la próxima Felipe Martins Hermosada en Chinaloa en Cuba ¡Gracias! 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 ¡A ver, seguí para ustedes! Para mí está nuevamente aquí con ustedes en la bandida. ¡Rudeo Disco! ¡El mejor lugar es por el 5! ¡Vamos случае para innovar temas! ¡Bien! ¡Eli se va a probar algo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a presentarles! Un tema de mi mamá, que ahorita les vamos a regalar. Esto se llama Romance. Romance fallido. ¡Que vengan al nuevo disco, y dicen los hermanos! ¡Aplausos! ¡A ver, seguida la mujer! ¡Gracias! No se importa que siempre, cuentas de mi mamá jaime un regalo es concreto. Queriendo la vacuna del tiempo me estuve en losaban. AmberGANhi otras con la luna, Y yo me soy una gran felicidad Lo más enfadido Que me caí en un mundo Que eres más que nuestro amor Cree que tú también te enamorabas como yo Pero no fue así Lo que hay fue así Lo más enfadido Que me caí en el otro mundo No tuvieras callado Si ahora ve en mi corazón ¿Cómo está por ti? Tu miedo de sol Churri ¡Cree que tú también te enamorabas como yo ¡Cree que tú también te enamorabas como yo! 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 No es lo que has callado ¡Cree que tú también te enamorabas como yo! ¡Cree que tú también te enamorabas como yo! ¡Cree que tú también te enamorabas como yo! Vengo a pedirte de nuevo, que aceptes mi cariño, que ya no aguanto más sin ti. Quiero tocar tu pelo, besar tus labios, ver tu piel. Quiero ser nacido, decir que te amo una y otra vez. Porque tú eres, el amor de mis sueños, una luz en el cielo. Porque salto a soler, y nos dejó por el mismo camino. Y no conseguimos, no debemos perder. Y este es un copa, ven fuertes del WhatsApp, y la otra, hasta la próxima. A ver, 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 a ver. Vengo a pedirte de nuevo, que ya no aguanto más sin ti. Una luz en el cielo, un de siempre solero. Y no sé cómo, por el mismo camino. Tú y la parecimos, no debemos perder. Porque tú eres, el amor de mis sueños. Vengo a pedirte de nuevo, Vengo a pedirte, ¡L'Hospital més! ¡Sh Terrificio! ¡Aquí, Andrés! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!